Los invitados se van a sentir, yo creo, más cómodos con esta otra efemérides que ha ocurrido precisamente antes de ayer. Un 23 de octubre de 1940, pues resulta que se producía un encuentro en Endaya y que yo creo que todos los españoles, después de recientemente haber salido de una guerra, de la guerra civil, pues todos temblaban porque estaban pensando que iban de alguna forma a vivir otra terrible guerra que fue la Segunda Guerra Mundial. Endaya, lo vemos y lo escuchamos. Endaya, no salió bien porque no podía salir bien. Franco fue allí y claro, pues Franco tenía toda su historia, Franco no era un dialéctico, yo no me he acostumbrado. Y empezó a contarle a Hitler con todo detalle la historia desde el barranco del Lobo, desde el tiroteo del ferrocarril de las minas de Riff, en fin, desde el acuerdo internacional para el establecimiento de los mandatos y la injusticia con España y el duque de Almodóvar del Río y no sé qué, no sé cuántos. Eso al otro, pues porque Hitler era un gran histrion. Cuando quería era una persona muy fina, cuando quería era una persona muy cariñosa y cuando de verdad se dejaba abandonar a sí mismo, era brutal y ordinario. Y mientras Franco piensa, yo soy el que conoce la historia y muy contento, le explica todos los detalles, pues Hitler hace esto. Empieza a bostezar de un modo extractorio, sin nada. Y Franco sigue, porque sí, entonces el duque de Almodóvar y bostezó 15 o 20 veces seguidas, con una mala educación tremenda, que decía bien claramente, a mí todo eso me importan tres pepinos. Al día siguiente él se iba a Montuvar a encontrarse con Petán. Lo hecho es que quedamos adheridos al tripartito, que era la alianza militar. Hitler, bueno, era, dice, pero ahora de un modo brutal, como si fuéramos unos chiquillos. Pero ahora, aquí, un juramento de hombres, el silencio, porque claro, en la guerra, por ejemplo, comentaba, lo más importante es la sorpresa, si un día España intervenía sin saberlo los otros, el hecho de la sorpresa ya era una victoria grande, ¿verdad? Aquí se aguardó un silencio tremendo. Y dijo, para no insultarnos directamente a nosotros, dijo, de un modo genérico, sí, porque los latinos son unos charlatanes. Y él me miró así mucho, y digo, bueno, mire usted, no insista, porque a mí el secreto me interesa tanto más y más que a ustedes. Entonces, nosotros vivimos casi de la caridad de los aliados que nos conceden unos llamados Navy Set, que son unos permisos para que los barcos que traen trigo del Canadá o de la Argentina puedan llegar a nuestros puertos sin que los hundan los ingleses, los aviones o los ingleses, de manera, si yo, si se supiera solo que habíamos firmado aquí una adhesión muy teórica, yo ya me podía despedir de ser Samuel Hall y del embajador americano, no nos darían jamás un Navy Set y a España no llegaría una tonelada de trigo. Y ese pan malo y negro y escaso que damos al pueblo español no se lo podremos dar ni eso. ¿Qué te recuerdas de aquello? ¿Que cogiste el tren en Irún? Nada, cogí el tren porque me han mandado. Sí, bueno. Y luego con ese tren llevaste hasta San Sebastián. El tren me han mandado, me han mandado llevar a Franco a la conferencia, pues pude entrar ya y luego a San Sebastián. Eso me han mandado a mí el director de la RFE. A la vuelta por nada, las caras ya muy serias. Las caras ya cambiaron. La prueba es que me vino a casa y me dijo, me dijo cuando estábamos allí, le estoy preguntando, y me dice, oye, dice, ¿sabes que he notado la cosa muy seria? Aquí no me parece que ha habido ningún arreglo. Cuando bajaban a la Unión, cuando iban a hablar, cuando cambiaban de coches que se iban al de... Iba más adelante, otros dos coches que había más adelante. Él iba allí. Más adelante de la nuestra. Sí. Era el coche de Hitler. ¿Eh? El coche de Hitler. ¿El coche francés o alemán? Sí, alemán. Yo estaba tranquilo y preocupado por si teníamos algún accidente y estaba con precaución en la máquina, por miedo si había algún estado o algún atentado o alguna cosa así. No, no, no.